Música Ay, cuando veía el momento apurruñadito. Claro, eso era el momento. Bueno, nos apurruñábamos. Es una pizzería que yo tenía aquí en la 79, pero lo más cómico es que si ustedes se fijan bien, yo no era el que mejor cantaba, pero era el único de los tres que veía. Estaban más perdidos que el calado. Lo que él no cuenta es que yo fui a hacerle una noche de mesonero en esa pizzería. Es verdad que sí. En esa pizzería él era mesonero y cantó. Y tú sabes quién fue otro mesonero que la adoro. Natalizar a Guaitero fue otra noche mesonero invitada también. Porque la gracia era que había un mesonero invitado. Eso es porque la gente te quiere, porque de pagar no pagó. Es más, se robaba la propina. Por eso lo fui a hacer un día y dije, pero por lo menos déjame la propina, man. No. Él no volvió, no, por eso él no volvió, porque yo no permito que mis mesoneros se emborrachen durante las horas de trabajo. Pero bailé desnudo arriba de la mesa. Bailando hicimos una mesa sin ropa. Una gente, un lugar donde había gente decente. Estaba Lili B. Morillo, un cacho que nunca han visto un hombre sin ropa. Tuvieron que cerrar, porque eso era una vergüenza. Una vergüenza, una vergüenza. Sí. No se puede beber en una pizzería con Orlando Urganeta. No se puede. Déjeme decirle que el mejor restaurante chino de la Florida está aquí en el Doral. Usted puede pedir por el 305-477-8188, pero lo importante, lo ideal, donde realmente se disfruta ese ambiente, esa atención extraordinaria, esa calidez es directamente yendo al 8726 del Northwest en la 25 calle al restaurante. Kianlong. Por favor, no dejen de visitar Kianlong. Kianlong en Doral. Y ahí ustedes conversarán. Ya debe haber llegado Johnny, o todavía estará Lisa Moy. 20 días, iba, ¿no? 20 días. 20 días, o sea que todavía le queda un ratico. A eso se le llama quintas paralelas, ¿no? Yes. Ah, yes. ¿Cómo es que eso es quintas? No, 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 eso es para gente que sabe de música. Cuarta, cuarta, cuarta. No, cuarta. Idiota. Por eso yo no entendía que no eran quintas. La única quinta paralela estaba en el paraíso. Es diferente. Cuarta. Bueno, hoy en día cuarto o quinto es lo mismo. Te pelaste. Te pelaste. Y me insultaste a mí para pelar. Es verdad, es verdad, es verdad. Me ofendiste. Es verdad. Tú sabes lo sensible que soy yo. Sí, muy sensible, muy sensible. Mira. Pero estás tan sensible que uno tiene un accidente en caballo y él más hecho vaina por ese Twitter, denigrando a su amigo que estaba patemingo a morirse. Él me decía, me estoy muriendo, desgraciado, me voy a morir. Yo decía, la escuela de Amazonas Carlos Mata lo invita a disfrutar de sus cursos y no sé qué. Pero gracias. No me tumbó el caballo. Echa el cuento, Orlando, echa el cuento otra vez. No me tumbó. Te voy a explicar. Te cuento del caballo. No pudo. Te voy a explicar. El caballo, el caballo. Se metió encima porque no me pudo. A él. ¿Qué vas a ver un ropa a este diente? A él. Has montado patineta y sin rueda. A él lo tiró un caballo. ¡Ey! Entonces él dice que el caballo no lo tumbó. No. Y que el caballo se paró de pata y cuando vio que no lo podía tumbar, que era imposible, el caballo dijo, pues muero con él y se tiró para atrás. Es correcto. Con él montado. Te voy a decir. Y no solamente eso, existe video, material de video para demostrar lo que estoy diciendo. Corcovió durante 11 tomas. Pero Tony Aguilar se hubiera tirado del caballo y no se le cae encima. Ah, no, claro, sí, claro, sí. Si hubiera tirado el caballo, si hubiera... ¿Cómo? Si estás así. Ah, estás así, te paras y te bajas. Exacto. Aguántate un momentico ahí. Que yo me bajo. ¿Tú estás? Espérate un momentico que viene el Uber. Ya aguántate, caballo. Tú estás así. Venga, tú estás así. El caballo se para. ¿Cómo quedas tú? Es que tú crees que eso fue así. ¿Cómo estabais ahí? No puedo creerlo. No voy a pe... Orlando, ¿sabes qué? Te cubro un aura puro, pura. Yo no voy a pelear con ti. Ya me he sentido una vaina. Yo estaba de los más tranquilos. ¿Quién trajo el caballo para el estudio? Es verdad. Yo no pelear. Porque es el único de mis amigos, que hay amigos, que me ha ofendido públicamente. Con respecto al caballo, porque eso me ofende, me duele, me diga de mí como jinete. Puse mi mútica desde las cuatro catapaderas. Puse mi música. Me relajé y me dije, Orlando, no has de hablar del caballo que tumbó a Carlos Matos. No lo nombres. Va a haber retro Satanás, mentiroso, calumniador. Y no lo había nombrado. No lo había nombrado. ¿Pero para qué? Para seguir mintiendo. Pero tú fuiste que traba el caballo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú sabes qué es esto, no? ¿Tú conoces? ¿Tú conoces lo de Amazon? Esto es como una Alexa, pero este es una Alaya. Esto es para la India, más barato. Bueno, háblale. Oh, I am very glad to help you, Mr. Urdanita. Dile que tú no eres uno. ¿Que yo no soy quien? Urdanita. I am not Urdanita. I am not Urdanita. But I need you to give me a clear command. Sir John Gilgut. Can you repeat that command? I am not Urdanita. Urdanita. I am his father. Ya no es boba. Ya no es boba. Ya sabe que está... Te reconoció. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir jodiendo, Orlando Urdanita? ¿Qué feo? Cuando estabas en la Habana comiendo con gris, con carne puerco, estabas jodiendo. Aquí en Miami sigo jodiendo. Qué cosa más grande esta, caballero. Oye, pero ese parece que se hubiera escapado de un libreto de Alexis Bardet. Se escapó del Teatro 3. ¿De dónde salió ese? Yo que sé. Yo que sé quién es. Es un espíritu burlón. Mira, hablando de eso. Ah, eso fue grabado en Hayalía. ¿O una qué? Una actualización del aparato. ¡Ah! Los llevaron a Hayalía para actualizarlo. Son tan baratos. Por eso es que se metió ahí. Mira, cuéntame los teatros. Bien, gracias. ¿No estás haciendo? No, lo que voy a hacer es el espectáculo aquel que te dije. Suyo, el ensayo. Sí, eso está listo. No es ningún ensayo. El ensayo era el de Guillermo. Ah, ¿tú no eres Guillermo Dávila? Perdón, perdón. ¿Cuál es que es Guillermo? Digo, ¿cuál es que es? Ilan. Ok, ya lo tengo. A ver, cuéntame. Ilan Chester. Cuéntame, Chester. Chester, cuéntame. Tú sabes de eso que te hace tiempo, pero decidimos que no lo vamos a estrenar todavía porque primero voy a hacer una gira. En conciertos y eso fue después de... Y vas a estar solo en la gira. Sí, claro. Pero te vas a ver con Guillermo en algún lado o lo hiciste ya. No, no. No, con Guillermo y Karina hicimos un concierto el primero de septiembre. Vamos a quitarme la cara. Yo lo que estoy averiguando es que dos amigos míos que saben que estoy mamando hicieron una gira para afuera donde he podido yo abrir el espectáculo y contar cuatro chistecitos y traerme unos reales y no me llevaron. Defiéndete pues. Ya va, ya va, ya va. No, entonces ya va, entonces voy a hacer una pausa. Ya venimos. Haz la pausa que tú quieras. ¡Ey, George! Cariño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué es eso? En mi teléfono. Eso funciona. Mi amor, no se arropa hasta donde llega la cobija. Pero aprovecha que estás acá, Sumisele Outlet. Aquí están todas las marcas y sobre todo a los mejores precios. Ahí vas a encontrar Nokia, Huawei, Apple, Samsung, todas, absolutamente todas y precios de película. ¡Sal del pasado! Y llévate los mejores equipos desbloqueados a precios insuperables. Sumisele Outlet ubicado dentro del Tompán del Doral entre la 107 y la 41 del Northwest. Mira, pero esto no trae ante... Olvídate de esto. Pero no trae ante... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!